Bueno chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hacer la derivada que estáis viendo en pantalla. Para hacer esta derivada necesitaremos el uso de unas cuantas propiedades. En este caso tenemos un cociente, por lo tanto la derivada de un cociente tenéis que saber que es la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, todo esto dividido la segunda al cuadrado. Bien, también tenéis que saber que el logaritmo de una función, su derivada es la derivada de la función partida de la propia función. Y tenéis que saber que e elevado a una función es lo mismo que la función derivada por e elevado a u. ¿Vale? Si sabéis esto, este ejercicio no tiene que tener ningún acotipo de complicación, es decir, no se os tiene que complicar para nada. Así que ahora vamos a proceder a resolver esta, o vamos a calcular la derivada. Si calculamos la derivada, nosotros sabemos que la primera derivada, es decir, la de logaritmo neperiano, es lo mismo que 1 partido x. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1 y la función es x. Por e elevado a x, que es la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, que se queda tal cual así. Y esto es partido la segunda al cuadrado. ¿Bien? Una vez que nosotros tenemos esto, si os fijáis, tenemos dos factores que son comunes a cada uno de los términos, por lo tanto, los extraemos factor común. Si los extraemos factor común, nos queda e elevado a x, y ahora esto nos queda todo multiplicado, 1 partido x menos el logaritmo neperiano de x. Recordad que hemos extraído los factores, que son comunes. Una vez que tenemos esto, e elevado a x, e elevado a 2, fuera y fuera, nos quedaría esto tal cual. Si me lo permitís, lo voy a... bueno, no, porque si no os voy a liar y luego no quiero que me peguéis. Esto nos quedaría así, hemos simplificado, y luego para los que quieran dejarlo más bonito o lo que os dé la gana, pues lo podéis dejar también así. 1 partido x por e elevado a x menos el logaritmo neperiano de x partido e elevado a x. Y luego, para los que ya quieran hacer el capullo integral, ¿vale? Pues 1 menos x por logaritmo neperiano de x partido x por e elevado a x. Lo único que he hecho ha sido multiplicar x y dividir x, y lo he dejado así con el mismo denominador. Y un corazón por aquí. ¿Vale? ¡Uf! ¡Qué calor que hace, eh! Así que nada, chicos, espero que lo hayáis entendido, y nada, un besito a todos.